Este es, tan solo un vil de regalo, lo más grande que tú me has dado, la vida. Anantial de cariño, par inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sufrir, tú has sido madrecita, mi existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre complizará, paso y parte de tu sinceridad. Lo que tengo en mi alma, madre, hoy te quiero decir que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas de tu rostro, nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Amo, amo tu felicidad, amo tu felicidad, amo tu felicidad. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, amo tu felicidad. Amo, amo tu felicidad, amo tu felicidad, amo tu felicidad, amo tu felicidad. Amo, amo tu felicidad.